El pasado lunes, Pascual Marcos Hernández se vio involucrado en un accidente de tránsito que costó la vida de dos personas. Por tratarse de un homicidio culposo, el presunto responsable salió de prisión luego de exhibir una fianza de 348 mil pesos en efectivo. Esto no significa que Pascual Marcos Hernández quede en libertad absoluta. Por el contrario, goza de libertad con restricciones de ley, pues debe estar atento del proceso penal que se le instruye. La tarde de lunes, el hoy procesado conducía un vehículo compacto sobre la calzada Madero a la altura del número 512, hizo una maniobra riesgosa e invadió la acera. Ahí arrolló a los hermanos Edmundo Feria Sánchez, de 61 años, quien murió horas después en un hospital, mientras que Ana Feria Sánchez dejó de existir en el lugar del accidente. Con información de MBM Televisión.